El directo de San Juan de Lirancho, la esconda del Colegio Carruvín Tahuí. Llegando con orgullo, en un pueblo nacional, lo encontró con dos colores, lo encuentro con mi corazón, por eso lo digo, cuando la vida es la esconda, la esconda, la esconda. La esconda, el Colegio Carruvín Tahuí. Y bien de nuestro reto, leo una esperanza, con buena fuerza. Branca a sus corazones, nuestra rapidez, que hay en sus corazones, aquí está la banda oficial de la extensión de una vida, su actitud, Tahuí. ¡Gracias por ver el video!